Tengo vaca en el techo todos los días y el tiempo no me dejo estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me corta desde que te he conocido Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la muerte, tu mi deseo pendiente, mis ganas de reivindicar Tengo una mañana constante, yo no cuare la espera, verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, tu caminito enpeinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi orden y mi sol Tengo una fe que madura que va conmigo y me corta desde que te he conocido Tengo una fe que madura que va conmigo y me corta desde que te he conocido Tengo una fe que madura que me tocas, tu mamá que es mi amor que es te amante Tengo una frase con él Entre mi boca y mi almohada Que me desnude al de ti Tengo una frase con él Que me acompañe en la noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una horera esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito en peñar Tengo el mar de los colados Y tú eres mi amor, tu amor y mi sol Y voy a verte de nuevo Y voy a volverme en tu ropa Y yo voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta Para que este amor quede amar Y yo voy a volverme en tu ropa Y yo voy a volverme en tu ropa Y poco a poco a poco me has querido Y poco a poco me has amado Al final todo ha cambiado Y morenita de mi amor Y poco a poco a poco me has querido Y poco a poco me has querido Y poco a poco me has querido Y al final todo ha cambiado Y morenita de mi amor Y nunca viva siendo Cholita nunca viva siendo Y sin cosas del amor Cholita no vas a hacer el corazón Canciones allá para bailar 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 Quisiera ser mi cabrón Y que tú fueras clave Para chuparte la piel De la cruz de tu boca Quisiera ser mi cabrón Quisiera ser mi cabrón Y que tú fueras clave Para chuparte la piel De la cruz de tu boca Me olvidas, te dirías Pero no sabes si piensa Que tengo la mejor que tú Me olvidas, te dirías Pero no sabes si piensa Que tengo la mejor que tú Esas trancitas que me he caído Tus cabrón son mi chulita Silva, 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 bonita Cautiva, bonita Silva, 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 bonita Cautiva, bonita Hoy voy a darte de nuevo Remolerme en tu boca Susúrreme en tu silencio Cuando me vaya a llegar Hoy voy a darte de nuevo Voy a bailar tu tristeza Si vamos a hacer una piel Para que este amor crezca más Hoy voy a darte de nuevo Envolver en tu ropa Susúrreme en tu silencio Cuando me vaya a llegar Hoy voy a darte de nuevo Hoy voy a alejar tu tristeza Si vamos a hacer una besa Para que este amor crezca más Que más y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!